El fiscal Gustavo Atienza investiga el trágico incendio que se produjo en la clínica Gregorio Marañón en la ciudad de Villa María en la madrugada del sábado. El fuego se originó en la unidad de terapia intensiva en donde un hombre perdió la vida. Están trabajando la gente de bomberos de la ciudad de Córdoba, los peritos, para establecer realmente lo que ha ocurrido. Pero en un principio se había producido un incendio en la parte de unidad de terapia intensiva donde había 7 personas. Bueno, se lograron rescatar 6 y lamentablemente una persona falleció. ¿Untra persona que está gravemente herida? Bueno, fueron asistidos varios por el tema de la inhalación de los gases tóxicos, de la propia combustión, pero estarían ya fuera del peligro. Esa enfermera que estaba en que había escuchado como una explosión y una llamada de fuego. En esa área de terapia intensiva hay muchos equipos, ¿no? Sí, efectivamente. Hay muchos equipos. ¿La persona que muere, muere por inhalación de humo o muere por quemaduras? Bueno, eso lo va a revelar la autopsia realmente porque la persona estaba ahí en el lugar, quedó hasta que llegó el fiscal al lugar y que ordenó levantamiento del cuerpo y la realización de la autopsia correspondiente. La víctima fue identificada como Antonio del Bono, de 82 años, quien se encontraba internado en estado inconsciente por patologías respiratorias. El resto de los pacientes que se encontraban internados en la clínica fueron derivados hacia otras instituciones donde continúan con sus tratamientos. Él le decía a Andy y me llevan, ¿qué pasa? Él veía humo y él se creía que estaban asaltando la clínica. Nosotros estábamos durmiendo ahí y sentimos que salió una enfermera, una mujer gritando, auxilio, 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 y ahí salieron todos. Y todos empezamos a salir y dijeron que era un tubo del oxígeno que se reventó, no sé qué pasó, y se prendió fuego. Fue todo muy rápido. Todo muy rápido, todo muy bien, todo muy bien entendido, todo, todo, pues muy rápido, todo, todo. Inmediatamente empezaron a evacuar el sanatorio. Sí, 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 sí.